Sergio trabajó durante seis años como gerente de crédito y cobranza En una empresa que se llama Industrias Químico-Farmacéuticas Americanas En octubre del 2011 fue despedido inesperadamente por lo que presentó una demanda por despido injustificado en contra de la empresa A los pocos meses le ofrecieron 40 mil pesos para acabar con el juicio pero Sergio se negó a aceptar dicha cantidad debido a que asegura no era la que le correspondía Hasta ese momento aproximadamente cerca de 200 mil pesos es lo que yo estimaba en ese momento En el 2015 el juicio resultó a favor de Sergio pero la empresa esta vez le ofreció solo 16 mil pesos Nuevamente Sergio se rehusó a aceptar la cantidad sin embargo no quitó el dedo del renglón Y en enero de 2019 se condena a la empresa Industrias Químico-Farmacéuticas Americanas a pagarme la cantidad de un millón 360 mil pesos Cantidad que no ha obtenido debido a que reporta una mala tensión respecto al caso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje La ley marca que son 15 días para que una vez dictado el laudo se autorice el acto de ejecución para el cobro en la empresa La presidenta de la Junta no lo hace porque dice que no tiene tiempo que tienen exceso de trabajo Después de ocho años de no ver resultados pide atención a las autoridades a través de las cámaras Les pido que autoricen mi pago porque es lo que me corresponde Con imágenes de Claudio Equigua, Mariana Iparrea A quien corresponda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!